Hola, soy Azahara de Parainmigrantes.info. Hoy os traemos una buena noticia en relación con los contenciosos. Siempre que hablamos de presentar un recurso contencioso administrativo por un expediente de nacionalidad, solemos pensar en una medida cómo agilizar nuestro procedimiento. Sin embargo, también se puede presentar un recurso cuando ya tenemos una denegación de nuestra solicitud de nacionalidad española por residencia. Es el caso de Saida. Saida acudió a nosotros porque le habían denegado la nacionalidad española, según el Ministerio de Justicia, porque no acreditaba el tiempo de residencia legal que la normativa establece. Saida es marroquí, entonces, como norma general, se le exigen 10 años de residencia para poder presentar su solicitud. Sin embargo, en este caso particular, a su padre le concedieron la nacionalidad española cuando ella era menor de edad. Sin embargo, ella, por diversas circunstancias, no presentó la solicitud de nacionalidad española por opción. Pero, en este caso, la normativa nos da la posibilidad de presentar nuestra solicitud de nacionalidad española. Una vez que ya somos mayores de edad y no hemos ejercido oportunamente la facultad de optar, podemos presentar nuestra solicitud de nacionalidad española por residencia con solo un año de residencia legal y continuada. Entonces, bueno, el Ministerio entendió que no cumplía con el requisito de 10 años cuando solo se le requería uno y por este motivo le denegaron la nacionalidad española. Y Saida pensó que la manera más rápida para que su expediente pudiera salir adelante sería presentando un recurso contencioso administrativo. Y hoy podemos darle la buena noticia de que la Audiencia Nacional nos ha dado la razón. Ha aceptado nuestro recurso y considera que efectivamente se le tiene que conceder a Saida la nacionalidad española con solo un año de residencia legal porque cumple con todos los requisitos.